Yo te entregué mi corazón Hoy he decidido no volver a verte Yo no sé cuál será mi suerte Es que ya no tendré tu calor Fue mi decisión Yo sé que tú esto no lo entiendes Pero se gana y se pierde Baby, así es el amor Quisiera alejarme y no enamorarme Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte Quisiera alejarme y no enamorarme Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte Y aunque me duela perderte Sé que será lo mejor Será mejor que engañarnos Buscando donde no hay amor Será mejor dejarte de ver La vida se me pasa y qué voy a hacer No puedo estar porque tú no me vas a querer No sé cómo pasó si la pasaba bien Pero hoy yo no sé quién Pa' pedirte que aquí estuviera Yo te entregué mi corazón Tú lo rompiste sin razón Hiciste en mi mente una ilusión Espero algún día tu perdón Quisiera alejarme y no enamorarme Se que me hará daño, por eso voy a olvidarte Quisiera alejarme y no enamorarme Se que me hará daño, por eso voy a olvidarte Y yo voy a olvidarte Y que cada cual siga su camino No niego, voy a extrañarte Pero qué puedo hacer, así es el destino Ni tú ni yo somos culpables Ese amor muchísimo Y aunque te quise tanto Sin ti sobrevivo Señores doblentes Tú creías que no podía Que sin ti me moría Que de este laberinto nunca saldría Pero te equivocaste de nuevo Seguro que yo puedo Te juro que ya no tengo miedo Si acabo el ataque mental No me importa lo material Me siento desilusionado Ya no eres especial No voy a permitir que me trates mal Elemental Lo que me hiciste fue fatal Yo me voy a quedar tranquilo Yo te entregué mi corazón Tú lo rompiste sin razón Hiciste en mi mente una ilusión Espero algún día tu perdón Yo te entregué mi corazón Tú lo rompiste sin razón Hiciste en mi mente una ilusión Espero algún día tu perdón Quisiera alejarme Y no enamorarme Sé que me hará daño Por eso voy a olvidarte Quisiera alejarme Y no enamorarme Sé que me hará daño Por eso voy a olvidarte Te confieso que no quiero que esto pase Los legendarios W.O.S.U.N.A. Hay Arquímicos Y no todo donde no hay amor Era mejor decir adiós 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 Gracias.